Esa actividad se debe al incumplimiento de varios puntos del acta final en donde los garantes fueron visibilizados de esta gran labor que estábamos haciendo nosotros los estudiantes del Colegio Real de Mares en el cual ya nos sentimos indignados por varias relaciones e incumplimientos en las actas que logramos obtener y solucionar en el primer paro interno de nuestra institución. En esos puntos llegaban el pago de servicios públicos, arreglo del techo de primaria al cual dejaron a medias porque aún tienen goteras y aún no se han quitado las láminas de moho que pueden contagiar a los estudiantes y profesores. Claro está, la erradicación de palomas la cual todavía no se ha efectuado porque ahora las palomas tienen las crías en la parte de las paredes, en la parte de las ventanas por la parte de afuera. Entonces es algo que nos afecta a todos tanto en la salud como en el bienestar. También en la parte de la infraestructura, se nos cayó la semana pasada una lámpara grande en donde si se le hubiera caído a un estudiante de pronto un papá estaría molesto con la institución y hubieran sido casos mayores. Entonces la idea ya es como finiquitar esto, que se den las soluciones a este mismo año y poder cerrar este periodo, este ciclo de personero dando las soluciones que necesitaba nuestro colegio. Manifestando la lucha de los estudiantes, este interés que tenemos acerca de la rectora no se viene manifestando solamente en esta institución, también viene desde la 26 de marzo por el mal manejo de sus recursos y eso se pudo haber evidenciado con cualquier maestro que se le solicite una pregunta de cómo era la rectora, pues le puede dar un testimonio negativo acerca de ella. El mal manejo de los recursos.